Ahora hablemos de la casa de los famosos porque este Marie Claire fue la expulsada anoche. Ella fue la eliminada que por cierto me encantó esta dinámica donde les dan vuelta como pollo rostizado que le están dando vuelta y vuelta. Ah, que los enfrentan, sí. Ajá, pero no cuando le... Ah, el último, ya cuando saben. Ajá, cuando ya los van a sacar. De hecho hubo memes que los comparaban con pollos rostizados. Es que sí parecen pollos rostizados, pero fíjate que está padre. Yo lo vi, no lo vi en vivo, lo vi después en YouTube y en TikTok. Y me parece que sí pone mucha tensión. Porque siento que a ellos están a punto de colapsar de tantas vueltas que les dan. ¿No? Sí, así de que llega un momento en el que están desesperados porque nomás las están dando vuelta y no les están diciendo cuál es el expulsado. Creo que eso aporta muy bien. Me gusta. Eso de la vuelta del pollito rostizado está buena. Yo no esperaba que saliera Marie Claire. Siento que no le tocaba. Yo pensaba que iba a salir Jorge. Sí. A ver, vamos a decir lo que pensamos claramente porque para eso estamos aquí en... Para eso somos libres como el viento. Como siempre. Ajá. Yo creo, este es mi punto de vista, ¿eh? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Que se sostuvo a Jorge, que Jorge era el expulsado y que se sostiene a Jorge porque el único romance que va a existir en esta casa es el de Ferca con Jorge. Pues es que todas están casadas. O, este, o son gays y no creo yo que haya un romance gay dentro de la casa porque no creo que entre... Casadas o casados. Casadas o casados. Tendría que haber una ingenuidad. Siento que la única pareja va a ser Ferca con... Y tiene que haber romance. Exacto. Siempre esta telenovelita se tiene que inventar. Entonces, desde mi punto de vista, Marie Claire no era la expulsada. Y luego, la discusión que tuvieron Ferca y Jorge llamó mucho la atención. Tuvo muchas vistas para ellos. Exacto. Rating, entonces no la iban a dejar. Sí, o sea, les conviene más. Luego, Mayer, que era la segunda opción. No, porque es un villano. Y los villanos también tienen que durar más tiempo. Y también da mucho, mucho que hablar. Entonces, ahora sí que tenías que escoger entre Nicola, que era el más votado, seguramente fue el más votado, y este, y Marie Claire. Y Nicola se ganó a la gente cuando dijo su padecimiento, ¿no? De ansiedad. Y sobre todo la cercanía que tiene con Wendy. Y Wendy pidió que su fandom apoyara. Ah, mira, ahí puede haber otro romance. Pues sí, sí podría, pero ¿se animarán? No sabemos. Pues si se anima Nicola, pues yo creo que sí se avientan. Ahora, este, Sergio Mayer es ya un personaje que incomoda a ciertos habitantes. Como por ejemplo a Excelsa, ¿no? A Bárbara Torres. Que le dice en su cara, oye, eres manipulador, oyes. Cuando no están de tu lado, entonces están en tu contra, ¿no? Y haces todo para perjudicar a esa persona. O sea, lo enfrentó. Y también lo enfrentó Ferca. Ferca también. Y ahí así le dio una... Bueno, con Excelsa al final se dieron un abrazo. Y se dieron un beso. Y ya todos felices. Con Ferca, ¿no? A Ferca sí le dijo... Le dijo ella, no me conoces. Es que no te conozco. Le dice, es que no te conozco. No me conoces. Ni me vas a conocer, le dice Sergio. Ajá. Bien directote. Se cantaron el pleito, ¿no? Sí, machín. Sí, se lo cantaron. Ahora te voy a decir una cosa. O sea, a mí no me gusta que haya salido Marie Claire porque siento que Marie Claire traía ya un pleito cantado con la vigorra. Y ahí, pues ya se fue. Que también al final se reconciliaron. Pero se veía que algo iba a pasar, ¿eh? ¿Y por qué era la bronca? A ver, recuérdame. Pues la vigorra decía que por los modos de Marie Claire. Por la forma en que hablaba. Y la amenaza esta de, si yo no como bien, voy a explotar. Ah, que todo el día come. Exacto. Y si yo no como, van a ver mi lado oscuro, ¿no? Prácticamente es lo que decía Marie Claire. Pero entonces lo de la vigorra hubiera estado padre que se quedara Marie Claire porque siento que estaba a dos chochos. Deberían de haber sacado algunos según tu lógica. No debería haber salido ninguno. No, claro que no. ¿Quién? Jorge, acabo de decir. Pues no que el romance, que no sé qué. No, yo estoy diciendo que hubo fraude. Y que Jorge era el que tenía que salir. Y que Jorge fue el menos. Yo pensaba que iba a salir Jorge. Jorge fue el menos votado. Te lo puedo apostar. Yo dije, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que esto es un fraude y que Jorge tendría que haber salido, pero lo están dejando para que tenga romance con Ferca. Para seguir el romance. Exactamente, para seguir la dinámica. Jorge, te puedo asegurar, no era ni el tercero, ni el segundo, ni el primero. Era el último lugar. Sí o sí. O sea, no llama la atención su forma de ser. No es simpático. No es conocido. O sea, tenía todas en contra. Y el romance, pues, ahí nomás entre ellos, ¿no? Los emociona a ellos. Lo único que emocionó fue la pelea supuesta donde todo el mundo se metió y hasta comían palomitas viéndolos. Y votaban y decían. Jorge tuvo que haber salido. Esto, aquí hubo mano negra.